Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te traigo una bella oración al Espíritu Santo. Y es la oración bellísima, sencilla y tradicional al Espíritu Santo. En ti confío. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Santo Espíritu, pongo mi corazón ante tu trono, para que sea purificado y puesto en una hablanza, en señal de una sencilla y tradicional forma de agradecer. Por todo aquello que haces, para mí, Santo Redentor, ni por tan solo un segundo, he llegado a poner en duda todo aquello que haces por mí. Eso que genera la esperanza de seguir luchando y confrontar quien realmente soy y todas las adversidades que el maligno pone en mi camino. Por esta razón, heme aquí, viejo amigo. Buscando las palabras correctas, para no solo agradecer, sino también para cumplir con mi rol de fiel creyente y seguidor, el cual humildemente pido que sea aceptado. Mi única petición es la que nos libera de toda maldad que existe en mi corazón. Santo Espíritu, cuidador de los cielos, porque si me encuentro aquí, es porque sin lugar a dudas, creo fiel y ciegamente que además de cualquier adversidad, lucharás a mi favor para cumplir la palabra de Dios Todopoderoso. Siendo de verdad lo único que busco internamente, es encontrar la majestuosidad y la grandeza, el principio otorgado, para el propósito de vida del cual soy digno. Porque solo viendo las cosas con los ojos del alma, como tú me has enseñado, Santo Espíritu, podría alcanzar el grado más alto de sabiduría. Que la Santa Fe me pueda otorgar, Santo Espíritu de los cielos, tómame como fiel siervo y ayúdame a recuperar la fe nuevamente, donde confíe ciegamente en la voluntad del Padre. Me he sentido desamparado y abandonado, pero sé que tú velas por mí, por eso en mi corazón hay paz, Santo Espíritu. Porque tú fuiste el que me llevó a la gracia de Dios, porque tú me brindaste la ayuda que tanto necesitaba. Por eso hoy te busco y te pido un momento de tu tiempo, para agradecer lo que tanto haces por mí. Por esta razón estoy humildemente aquí, para permitir que esta amistad que tengo contigo, nuestro Santo Espíritu nunca se aleje y nunca se desvanezca, de tal manera que cada día sea más fuerte y más inteligente, gracias a tu ayuda y a la bendición del Padre, que nos da a todos nosotros. También agradezco a ti, Señor Todopoderoso, por brindarme estos momentos, donde de verdad puedo ver el material del que estoy construido. Oh Señor Todopoderoso, en este momento hago una reverencia de amor y esperanza, en señal de agradecimiento, donde gracias a ese Espíritu Redentor y Cuidador, nada me lastima ni me daña. Solo tú, Poderoso Señor, puedes cubrir todas mis necesidades, y me las demuestras día a día, enviándome al Espíritu Santo, tanto a cuidar de mí, como evitar que caigan problemas. Con esta razón, humildemente, agradezco de corazón y de manera desinteresada, todo lo que a mi vida ha llegado, lo bueno y lo malo. Porque en cada una de esas situaciones, muestra tu presencia en cada momento, santo Espíritu viejo amigo, cuida mi humilde Espíritu, tanto de noche como de día, porque sin ti, en un gran problema yo estaría. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video, para que este llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com ¡Gracias! ¡Gracias!